Mujer y se ven un viaje asi asi bailando mezclas con una nota salvaje Y el salvaje se vende un viaje Jaquel que te voy a descrebir como es ella Chulita como bonejita de Blankoy en zapata que llegaron los cowboy de este besarte aquí estoy hagamos el amor en el roll roll y pa que escuden la nota gota a gota Llevo el guerrero que te vuelve loca, te quita los pelos, te muerde la boca, y poco a poco te quita la ropa. Un momento salvaje, salvaje, se mueve, se mueve, se mueve y se venía de, un momento salvaje, bailando, bailando en el clavo, un momento salvaje, 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 se venía de. Oye mami prepárate que, esta noche te aventuría, to buscando algo, dale mami, enséñame algo. Un poquito de aquí y de allá me pongo chango, dale mami, enséñame algo. Tranquila que tu cuero culete y yo laico, dale mami, enséñame algo. Te noto nebulosa, basta cortarte algo, dale mami, enséñame algo. Desde que te vi, mujer, tu cuerpo me está tentando, me estás provocando. Desde que te vi, mujer, tu cuerpo me está tentando, me estás provocando. Con una nota salvaje, se mueve, se mueve, se mueve y se venía de aquí. Están bailando en el clavo, con una nota salvaje. Bien salvaje, bien salvaje, bien salvaje. Así es ella. ¡Ey! Volvemos cerrate. Nuevamente demostrándoles que en la música estamos muy por encima. W White Record. Lo que te quiero decir es que aquí tú no llegas. Gaeli Chandel Oye tú no aprendes Los hermanos de Guilla En los vaqueros Cada una cantazo aprende el burro